muy buenas aquí efe para servirles hoy os traigo un vídeo muy especial y bueno ya sabéis muchos de vosotros qué tipo de vídeo es y se trata del sorteo que bueno pues ha hecho este verano en julio y agosto a término agosto pero bueno es un comienzo de septiembre con un sorteo y bueno pues eran cinco juegos que vamos a ver a continuación y bueno vamos a echar primero un vistazo a este juego que es sonic vale sonic adventure 2 aventure 2 vale y bueno vamos a ver quién ha ganado este juego recordad que bueno pues las condiciones eran las que ya hemos visto anteriormente de retuitear seguirme en youtube y en twitter bla 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 y bueno vamos sin más dilación a ver quién ha ganado este juego si alguien falla ni lo vais a ver porque no lo voy a editar así que listo vamos a ver qué pasa por aquí vamos a ver quién es el ganador o ganadora de este juego vale es irina irina que es yukino adams sé que me sigue porque mira justamente están preguntando algunos que ya me lo tenía y bueno enhorabuena te ha llevado sonic adventure 2 si podéis mandarme un mensaje bueno vamos a ver el hotel ahora os contactar yo con vosotros si puedo este es limbo hotel mosquito un juego mío oscuro muy precioso eh la verdad vamos a ver quién la ha ganado es que me gusta poner un poco de imagen de cada juego para que veáis quién ha ganado vamos a ver quién es j pedro ahora j pedro enhorabuena madre mía que guay me alegro me alegro de que te toque un juego porque participa en muchas cosas mías y oye me alegro que le toque y y bueno vamos con el siguiente no vamos así un poco rápido porque si no vale es el marrón y ors este no sé si lo pronuncio bien o no marrón no es marrón marrón bueno pues es un juego que parece ser bastante divertido multijugador este es el que menos experiencia tengo yo con de todos los juegos que se han visto y vamos a ver a quién le ha tocado suelta a todos por cierto como siempre digo y el ganador o ganadora es el ableto el ableto no si el ableto bueno alberto sí 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 ya sé quién eres y y y enhorabuena te has llevado más lunes bueno qué guay te ha llevado un jueguecito vamos a ver con el siguiente juego que sorteamos que es el ticón game de ticón se llamaba exactamente no ostras a lo mejor me estoy equivocando así de ticón y bueno desarrollo de videojuegos básicamente que te encargas de crear bueno pues un estudio empiezas en tu casita y luego al final pues acabas creciendo un poquito más y en el ticón ahí lo dicho bien vamos a ver quién ha ganado quién es el ganador o ganadora de game de ticón suerte a todos alguien sale ahí está antonio ramos enhorabuena gg muchas gracias por participar antonio y enhorabuena por haberlo ganado tú te lo mereces todos los que están aquí se lo merecen siempre y cuando cumpla las normas claro y vamos a ver ya el juego pues más estrella que tenemos aquí que es el joven no es estrella es más como más reciente también es más estrella no quiere decir que sea mejor ni peor porque hay otros que también son espectaculares pero bueno está teniendo mucha aceptación buena aceptación así que vamos a ver quién es el ganador o ganadora de este juego que muchos algunos querían limbo pero la mayoría quería jugar por este así que suelta a todos pero sólo puede haber un ganador o ganadora vamos a ver quién quién es suerte 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 y el premio es para vamos a poner musiquita ahí está para 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 adair 11 anda mira también te conozco enhorabuena gg bueno pues de verdad enhorabuena de ahí te ha llevado este pedazo de juego ya contactaré con vosotros vale no os asustéis y bueno otra vez te ponemos aquí un gg grande porque te lo mereces y nada gente muchas gracias por por haber participado en este sorteo siento que nos haya tocado a todos no se puede tampoco yo soy rico para regalar mil millones de juegos pero estad atentos porque este septiembre tenemos un un streaming especial que va a haber sorteos que es en la main con que es el día 29 de septiembre en tweets ahí soltaré varios juegos y también un exclusivo para los suscriptores que tengan ese canal vale de tweets los suscriptores de tweets tendrán un una exclusiva y luego los demás participarán todo el mundo tanto suscriptores como los suscriptores esto es la main con que será por la tarde el sábado por la tarde hora española no sé en otros lados que horas serán y dicho esto también os digo que estéis un poco al tanto aquí de mis vídeos en youtube porque seguramente por dentro poco también empezaremos otro otro sorteo de algún juego hay gracioso guapo maravitupendo pero de momento pues esto ha sido los juegos enhorabuena a todos los ganadores muchas gracias a todos por participar de verdad y todo este sorteo ha sido gracias también a que bueno pues estábamos con los mil suscriptores el tema de los mil que ya los superamos así que muchas gracias también otra vez os digo y nada recordad estar al tanto porque va a haber más sorteitos dentro de poco y en tweets el 29 de septiembre habrá unos cuantos jueguecitos de steam también para sortear así que nos vemos muy pronto sean buenos y felices y hasta pronto no 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 no